Don José Antonio Duzauge, el papá de Consuelo Duval, sigue atravesando una dura etapa en su vida, ya que después de lidiar años con el cáncer de próstata, del cual fue operado, ahora se someterá a un tratamiento para enfrentar el cáncer de garganta. La noticia la dio a conocer la misma Consuelo a través de su cuenta de Twitter, en donde compartió con sus seguidores su inquietud y además aprovechó para pedir oraciones para su padre, quien ya comenzó con las radiaciones. Hoy mi papá tomó la primera de 35 radiaciones para vencer a ese enemigo silencioso cáncer que está en su garganta, escribió la actriz. Consuelo pidió el apoyo de sus fans y postró de lunes a viernes por ahí de las 11 am les pido que manden luz para mi papito y que el cáncer ya no esté chin. Gracias por tanto amor. Duval aseguró que tanto ella como su papá no están dispuestos a dejarse vencer, y volvió a escribir otro mensaje demostrando su ánimo a nombre de mi papito y mis hermanos agradezco sus mensajes de fortaleza, sus bendiciones y amor. Número A aquí nadie se rinde. Recordemos que el pasado mes de mayo la actriz rompió en llanto en una presentación, pues le afectó mucho que su padre esté nuevamente enfermo, fue su hermano, el cantante de opera José Luis Duval, de 52, quien nos explicó el estado de salud del senor. Recordemos que el pasado mes de la actriz rompió en una presentación, pues le afectó mucho que su padre esté nuevamente enfermo, que su madre esté nuevamente enfermo.